Música Hermano Huertas, ¿dónde dice en la Biblia que Dios nos dio libre alberdrío? Ay Dios mío, ya está demostrado. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, nuestros padres, pueden comer de todos los árboles del campo, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere, ese día morirá. Ese es el libre alberdrío. Ellos desobedecieron y fueron expulsados del huerto del Edén. Busca en Google donde aparece esa cita y allí te lo dirán.